Acabo de salir Vale, voy a grabar ya, vale Estoy ahora mismo por el medio de la carretera Hola Richard, si, si, te veo ahí Ah no, eso es una bici, el de la bici No hace el título que va a durar Mira, mira, ya pega la vuelta ¿Has aquí con los FPS? Nos están looteando, nos están looteando, eh ¿Los del camión? Si, si vamos corriendo por la costa Creo que les podemos pillar subiendo al coche Yo por lo menos lo voy a intentar Vale, pues voy contigo Que yo con las pistolas son muy malos y hace mucho tiempo que no jugamos Eh, Feres, en dirección... Electro En dirección electro Hay un camión allí parado Y ahí están nuestros cadáveres Allí Un poquitín más adelante, hay un jeep ahí De ambulancia de esos Están en la ambulancia, va el biciclista Por ahí Eso es, biciclista, dame cobertura, ya pega, ya pega la vuelta Los ha visto Ah, no, no, se ha bajado de la biciclista Ah, que no se ha... Coge el camión Si, 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 están ahí Ah, la ambulancia la han cogido Y para donde va, en dirección contraria ¿No? Se ha bajado, se ha bajado Ahí, 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 ahí Recargo Y le ha robado el coche Que hay un enemigo allí Tirado en el suelo, eh En el prao Ya está, ya está, que lo maté, que lo maté, eh Vale, coño, es que desde aquí no lo veo, Chavi Joder Me cago en sus muertos Si, eres muy listo, eh Si, eres muy listo, eh The track is on fire Eh, y ese ¿Qué? Volvió a salir ahí, viste Si, si, pero como que volvió a salir ahí Y, y tengo cuidado que no vuelva a salir Pero que me estás contando que volvió a salir ahí Yo pensaba que era cadáver en estático ¿También? Tu MK-16, ¿no? ¿No? ¿A eso que voy? Están nuestros cadáveres ahí ¿Tenéis armas? Yo una M4 con un huevo de cargadores No digo para que sea un arma de suelo por ahí Y si sigue, si siguen aquí igual está la MK-16 de 17 de Temple Y la AK-74U del que matamos antes ¿Qué atropelló? Es que esa, la MK-17 CQC es de una mira que es como un aborto, macho Eh, 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 eh ¿Dónde están? ¿Dónde antes? ¿Quién está aquí en la ambulancia? ¿Alguno de vosotros? No, vale Sí, pero ¿de qué va el chaval este? Si lo hemos matado a nosotros Hola, ¿qué tal? Sí, no, 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 se han llevado el arma ¿Es esto el de la bici? No, sí Ah, ¿qué es este? Pues a la Feresa, aquí tienes una K Eh, coche ¿De esa ambulancia? He salido, he salido, sí, 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 sí Bueno, vamos a ver si cogemos... Aquí hay unos prismáticos y un reloj Los prismáticos ya llevamos todos Los prismáticos ya llevamos todos Yo creo que no tengo es municio Del MK-16 este Yo tengo esta ¿Y está el coche? Ah, Xavi Eh, si me atropellas, cabrón ¿Estoy quieto? Ah, si estás encima de una piedra, vale, vale Reparo el coche, me voy a dejar repararlo Espérate que lo saque de la piedra Espera, 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 ahora ya empecé Me pone aquí Coger vendaje Igual le ha pegado un zombi Eh, tomar el 85 a 2, Hakog Coño, deja la otra ahí ¿Qué otra? Si no tengo ninguna Ah, vale, pues es que tú tenías Oh, tío, qué épico Voy a sacarlo Espera, 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 espera Ya está, ya lo saca de la piedra Venga, ya está, vamos Oh, qué potras Qué potras Hostia, se me hace raro, eh Se me hace rarísimo, tío Tocar el arma después de tanto tiempo ¿A qué se hace raro? Hostia, es que en el Borderlands Se conduce con el ratón Vamos hasta Buglobo Que ya sabemos que por ahí siempre hay candela ¿Me guiáis? Eh, vale, sí Eh... No se mueven las manos, esto no es Arma 3 Bueno, da la vuelta Y coge la carretera de Tres Valles hacia arriba Claro Avísame cuando llegamos Gracias Eh, coche, nada, golfito nuestro Por cierto se ha estrellado A ver, a ver el gracioso Es muy gracioso el chaval Normal el del coche que me haya manzado antes con el 85 ese Izquierda Eso gracias, Fer Es que yo estaba aquí bajando el volumen a esto ¿Lleváis ya médicos e ingenieros? Sí Hostia, Gabriel, es verdad Hostia, es verdad Vamos a esperarle aquí en Solnichi otra vez Sí, sí Perdón por el retraso Pero pillamos un polo pa'lante Es que luego un polo pa'lante es muy pa'lante, tío Yo voy a Solnichi No encontramos nada hasta... Hasta mixta Bueno, vale, hasta... Vale Ya estoy yendo a Solnichi Está aquí al lado Y si no, que coja la bici y venga Silo, yo os encuentro Bueno, y si no podemos... ¿Cómo es? Subir hasta Verecino Y pasar... Y bajar por Wombroke y pasar por Stary ¿Cómo lo ves? ¿Quién va de copiloto? Pérez Pérez Yo voy otra vez Ah, voy yo, voy yo Mírame Tiene los ojos negros Anda que tú... Cruz Hostia, es verdad el skin ¿Te sale Solnichi o qué? Espera, espera, espera... Está... Nada para la barriga Si no... Si... Apaga el motor Y sale del medio carretero Si... Por ejemplo Aparca aquí a la izquierda donde... ¿Qué haces? Aquí mismo, estamos dentro del radio, eh Aunque estemos dentro del radio He hecho disparo DMR Pues yo no hay nada Pues yo sí Si no lo oímos Férez y yo, no hay nada Vale, cuando nos mate el DMR me lo dices ¡Uy, Xavi! Tenías razón No, eres tú El que le pasan los coches al lado, no se entere y luego me matan ¿Vale? Eso es ley de vida Sí Ya lo sé yo, sí No es que Gabriel Bueno, esto es simpático Tres soldados... Tres soldados aquí metidos en esta mierda de coche ¿Pero cuánto te tarda en cargar esto? ¿A cómo va a empezar? Que no ves que estuvo actualizando Pues voy haciendo el gilipollas con la cámara ¿Cómo está? ¿Tenemos radio en este tipo de coche? Chunda, chunda, chunda Qué mierda de coche Eh, ahora sí ¡Uh! ¡Quiero oírlo! ¡Quiero oírlo! Ahora sí ¿El qué? Y se baja D.M.R. Venía de por allí De dirección... Norte Sí, tenemos 300 en brújula por ahí, eh ¿Qué 300? Si está aquí delante No os veo El Nichi no está Ya está, lo maté Harley Quinn ¿Y la voz? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Otro, otro, otro lado mío ¡A lo mío! ¡Aquí! ¡El muro! ¡Mierda, mierda! ¡Que lo tengo aquí delante! ¡Espera, espera, espera! ¡Vuelvo, vuelvo! ¡Está aquí! ¡Está aquí delante mía! ¿Me mató? ¡Mátalo! ¿Que me mató? ¡Pero si lo digo a Xavi! ¡Que le estaba apuntando, tío! ¡Ya me mató la mente de él! ¡Que me salía marca! ¡Que no sabía si eras tú o él! Mira, valenciano borracho, son Nichi Y es que Harley Quinn también apareció ahí, eh Son Nichi ¡Eh, eh, eh! ¿Que volvió a aparecer? ¡Que sí! ¡Que aparece así! ¡Y con arma! ¡Y con arma! ¡Llevo una AK con lanzapepos! ¡Cierto! ¿Dónde estás, Xavi? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Al final! ¡Del pueblo! Mira, tenéis arma ¡Sí! Lo gracioso es que le mato Y tiene una M19 Pero el cabrón mien que llevaba una AK La L85 es mía ¡Coche, coche, coche! No me dejo salir ahí con vosotros Pues estamos aquí Entonces creo que a lo mejor queda alguno ¡Coche ha liado! Que no me toquen el L85, eh... Xavi Voy para ir corriendo No sé dónde moriste Yo sé dónde murió Pérez Ahí, ahí donde el muro ¿Pero no te sale Solnichi? Yo juraré que le di Solnichi Pero salí en el pueblo Justo encima de Solnichi Ah, esos tenían un maletín, eh Estoy ahí al lado del muro Pues creo que te están looteando Dime que no es ese No, soy este, soy este A ver, ahora sí No, esto es un Saiga, tío Pues... ¿No morís aquí? ¿Qué hora es? Es que aquí se han bajado Ahí está tu cadáver, Ferez Es que Ferez Luego lo verás en el vídeo y tal Yo te veía... Al estar de espaldas Veía tu marca Y no sabía si eres el tío de delante O el tío de detrás Vale, ya tengo miedo 85 otra vez Y aquí había un maletín Mira, aquí hay un maletín ¿Hay bandage? ¿Cómo? No Es un kit de reparación, eh ¿Qué mierda es esta, tío? Que... Mira, ¿has visto qué cuchillo llevo en la espalda? Hablar desde DMR es una Saiga, ¿no? Oye, ¿qué es esto? Que ahora hay bandage y estas cosas No sé, pero... Me dirás que no sonaba DMR Si... Si sonaba DMR, si Ah... No hay cargadoras de la Saiga, ¿no? Hi, dude A ver... Me sigue, me sigue Nunca debes decirle hola No me jodas, tío Y encima... Me perdí y no sabía dónde cojones estaba el otro ¿Quién sube? El que me estaba hablando este, Feres ¿Ah? Alcarricoch Déjame ver un segundo... ¿Tiene algo dentro? No... Y lo mira ¿Y aquí dentro hay algo? Tampoco Pues subo Vamos a ver algo, esto no es de Icepta Vale, ya se me ha puesto la cámara libre Vamos un poco apertujados aquí dentro, eh ¿Os aguantáis? Si... Encuentro machos aquí, metidos en este coche Voy por la de... Por la de Tres Valles, ¿no? Eh... Por ejemplo, si Me respira, hombría No me hagáis mirar para atrás Madre mía, el Gabriel ahí con las gafitas de sol No, son gafas... Bueno, vamos a callar Ahora, cada vez que matéis a uno, tener cuidado Porque al parecer respawnen así como así, eh Cuida de mi bicicleta Cada vez Aquí a la derecha me parece... No me digas Yo pensé que eran zombies Que te calles Pero luego se levantan Sí, pero lo gracioso es que a nosotros nos matan Otra bici, joder Miramos el golfista Mira, un GTI, vamos a ver el GTI, que es mejor Si es un 1.600 días el de mierda, hombre Y dejo el motor encendido para dar por... Tiene un Enfield Si alguien lo quiere Vamos a Dejo ahí el motor encendido Hay otro golfito ahí, eh Hay otro golfito ahí, eh Hay otro golfito ahí, eh No, por el arma para... Pero acercadme, venga Yo me subo un maletero Venga ¿Estáis todos ya o qué? Hola, Fe Sí, me voy a un maletero A mí no me ven aquí, voy a escondido Oye, ¿verdad? ¿Dónde está Feres? En el maletero ¿Qué dices? Sí, sí, sí Ya me tiene maletero Hostia, puta, ¿y eso? Lo de guardar En el DIC, esta también se puede en este Eh, eh, el coche, eh A ver si tiene algo Para, para, para el coche Que yo no tengo munición No, mira, tenemos ahí un off-road Allí a la izquierda Espera, espera, que me voy, me voy, me voy Para Es estática Joder, puto tanque de mierda, tío Pues ahora... Bueno, pues ahora... Coger... Lanza cohetes Sí, pero para pintar ese Como esté bien arreglado Hace falta mucho, eh Pues le daremos con mucho Madre mía, cómo me vas Haciendo triste Sí, sí, sí Hago una moto de aquí, vale ¡Uff! ¡Para, para, para! ¡Para! ¡Déjamela! ¡Déjamela! ¿Me estoy diciendo en serio? Tío, lo de la moto es un peligro, ¿viste? El otro día en Waisland Arma 3 Venían... Me cargué a 3 en el mismo sitio Porque iban en 4 Y además... Igual tiene algo Las motos siempre tienen algo No... No tiene nada Ya me he bajado y mirado Es como que tú estés Tira, tira Que ya estamos llegando a un bulto Pues está ahí Mira la moto, ahí está el pantalmo este ¡Brum, brum! David, te recuerdo que aquí no hay retrovisores Como te me metas por detrás No te veré Te aviso Además tengo que ir a repostar en breves Tienes una de las ayudas de detrás Tienes una de las ayudas de detrás Mira, estoy en Endgame Endgame Y encima perdimos la puta jerrycan que acabamos de rellenar, tío Eh... Yo tengo... Tenemos una en el camión Que hemos cogido por ahí Y yo tengo... Y yo relleno la a mí Sí ¿Por qué corréis más que mi moto? Porque es una moto árabe Porque nuestro camión mola Nuestro camión mola Mola Cuidado en la entrada del globo, eh Que puede haber algún camper Hay aquí un autobús a mano izquierda y hemos rogado Y a mano derecha una especie de... Y un camión ahí delante Y a la derecha un búnker Castillo Ferez ¿Quieres que nos pare para aquí? Vale Vale Cuidao... Os paso por la derecha, eh Justo por donde está Ferez Ufff... 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 No, no 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 Ehh... Camino de Stary Vamos a ir a Stary Y un AKS Mejor AKS Yo llevo el AKS creo O el Ian, Phil Que cojo... Ufff... Ufff... No lo sé, depende Yo llevo el AKS Hombre, puedo ir a Novi a repostar ¿Cuántos cargadores tienes? Espera, esperad Vamos a ir hasta Novi Un cargador AKM Osea de AKM y tengo un nuevo día a ver si hubo un lienzo que yo soy un pues entonces me cojo yo el cargador tiene un compañero nuestro, hacia la... ¿Queréis parar aquí en un globo o me marcho? Sí, sí Pues va a entrar Una pasta que tenemos para algunos ccohetes, entre todos Yo tengo 90, ahora tengo 100, antes tenía 200 Yo tengo 300 Hay un camino adelante, voy andando hacia él, ¿vale Gabri? A ver, no creo que tenga nada porque está allí en la puerta de globo Pero aunque se sabe, mira, ahí hay una que es, tío ¡Súper velocidad! Ya va a mirar eso Si vos tenga algo, lo mato No sé, pero está dejando cosas, acogiendo No, 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 acogiendo, acogiendo ¡Coño! Sí, tú ha tenido un MP5 Vaya bajonazo de frames, tío Vamos a comprar aquí algo ¿Cuánta pasta tienes, Gabri? Que se me sube, a que se me sube ¿Cuántos cargadores tienes? Dos Es que compramos un lazo a cohetos o algo Vamos a ver qué precio tiene Joder, mira, lo parte que viene con un monstruo, tío ¿Y estos que vienen corriendo, quiénes son? Uno es Fede y el otro es Murillo Cuidado Release de Kraken Esta, el Giri este que no se suba, eh Que te atropello Hostia, le subieron el precio, tío ¿Cuánto cuesta? Virgen lo que cuesta La crisis es lo que tiene El esmo antes costaba 200 o 300, me parece Ahora hago 600 ¿Qué? ¿Qué dice? RPG 350, M136, 375, RPG 18, 400 Viene otro camión 700, el Stinger igual Hola, hola, mira Lo viste como entró, ¿no? No sé, es Tabby Release de Kraken Xavi, quita de ahí Si me dais 75, compro un M136 que es de usar y tirar, ¿no? Es el AT4, creo Eh, sí, ese es el AT4 Ven hasta aquí al lado del coche, te dejo 90 De los Rolaz, vale, estás ahí, ¿no? Vale Eh, espera, que no me acuerdo ahora cómo es esto, tío Uf, chaval, qué chungo Eh, pasta, drone money Bueno, te dejo 75 porque no te puedo dejar 90 Vale, vale Vale, ya lo tienes ahí Que no choricen el camión, eh No sé dónde está Gabriel No, nada, estoy yo adentro No me he mirado en la casa, aunque se sabe No, ya mire, ya mire, no hay nada Ah, vale Pero uno de los que nos tenemos encontrado cosas guapas Este camión me encanta, no sé por qué Eh, guapo, sí, sí, y debe de... tiene pinta de resistir más que el otro Bueno, ¿pa' dónde tiramos? Novi, ¿no? Eh, nada, vamos Voy a ir saliendo para que no me pierde el guiri este Estoy adentro, Gabriel Paso yo primero Antes aviso, antes arrancáis Se nos subió un guiri al lado, eh No hay salida por aquí, me cago en todo Se nos subió un guiri, Gabriel No, déjalo Que me vieron con una mirada vacía Tengo miedo Sí, sí, wait, wait Mira como wait Mira el guiri, mira el guiri Guiri, mírame a los ojos Mírame Me disparan, eh Mírame Eh, sí, estás disparando Son aliados, creo, que los recogiésemos Que hagan footing Además, tienen una pick-up ahí al lado De otra moto Hostia, adiós Adiós Tempus Adiós Tempus Españoles Tempus Ha muerto Otra vez Hala, has petado al otro, eh Lo has matado también Guardarme Mira que llamas, tío Sí, es lo que voy a hacer Hostia Feres Feres Hostia, joder Los dos coches ardiendo, tío ¿Se habéis chocado o qué pasa? Hostia Se han... Para, 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 para Eh, Tempus, te la guardo en mi... Joder, que iban... Iba mirando para otro lado, tío En ese momento Lo malo es el guiri va a nosotros Aleja el camión ¿Por qué no lo coge el guiri? El arma de Tempus Sí La tengo yo, la tengo yo Vigilar mi moto Vale Me cago en la madre del cordero, tío Vale, tengo FNF al Vale Cuidado con él ¡Eh, no! ¿Qué ha pasado? Matadlo, matad a ese El de la moto, matadlo ¿La mata a vuestra? Matadlo, sí, matadlo Matad al de la puta moto Me llega un off-road, eh Pero yo, al, al que vea Ah, vale Lo mataste ya, ¿no, Gabri? Sí Voy a salir un avisó No me, un lobo, un lobo Contigo Vamos para allá Vamos a ir cagando, hostias A ver Estoy en el aviso Yo no tengo mucha gasolina Eh, eh, eh Os va un handi, os va un handi Un handi llegando un lobo Sí, 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 sí Os va, os va, os va Mi, mi AT4 Yo no lo tengo ¿Eso es un Eli? Rápido ¿Pero qué me estáis parando? Pero tú, ¿qué haces, gilipollas? Cuidao, cuidao que va Cuidao que va Ponte, ponte en posición Mátame, 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 mátame Cuidado que va Ese es nuestro, ese es nuestro Que viene, que no, que viene uno detrás mío, joder Ahí, ahí, ahí Hostia, vale, he visto Posiciones defensivas Gilipollas ¿Dónde está? No le veo Bueno, bueno Pero, ¿con qué me están disparando? Me lanzaron nada Es un paquete, no sabe disparar Pero si no había artilleros Eso sí que es verdad Que ha fallado un huevo Pero si no hay artilleros Bueno, ha fallado un huevo A mí me acaba de dejar las ruedas del coche Me estaba disparando para mí, no para vosotros No, me estáis parando a mí ¿De verdad que me estáis parando? Estrellos, 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 estrellos No es de justo Mira a ver si tenéis su arma Eh, no, 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 no pares Ven para, ven para Joder, tío, baja del puto coche Me cago en tu puta madre ¿Qué ha pasado? Que me oye humo Espera, ¿dónde está? Cojones, hostia, mierda Me mató, tío Pero qué cojones Ay, es que Dios Que me haga un lío con los menús horas respecto al arma 3, tío Es que es lo que me... Ala, ala, ala Eh, eh, eh Que es el jeep ese de antes Quise disparar Sabes Y me bajé en un coche sin querer ¿Me oíste? Que oigo a lanzagranadas ¿Dónde está? He sido yo, he sido yo cargándolo, tío Vale, vamos a ir, que seguimos un astral Joder, me cago en la puta madre Me acordé Quise dispararle al tío delante de las narices Y voy a irme bajo un sube Incima con la mierda de arma que llevaba aquí Eh, eh, me viene un jeep Sí, lo veo, lo veo, lo veo Venga, ya Lo ha matado, lo ha matado Voy por él El mismo que nos ha venido El mismo al que le hemos robado es el este El que tenemos ahora Lo estoy curando Es el mismo Y viene el Eli, viene el Eli, eh ¿Con el mismo vehículo o qué? No No, el vehículo es el nuestro Pero el tío es el que hemos matado Antes ¿Y dónde estaba? Venía en un jeep Pero lo gracioso es que le he dado cuatro balas con el lanzagranada Tempus, ¿estás tú ahí, tú? Sí Vale, le has disparado No, yo no le he disparado ni nada ¿Cómo aparece el sitio para nacer? Estoy cerca Porque está la mierda, tío Voy a perder Qué puto asco de servidor Que llevan Que llevan el jeep bueno, tío El blindado Lo veo El de Takistán Sí, sí, el protegido Van dos, van dos Es que van dos Hola Me piro de este servidor O sea, a tomar por el culo Usted está la polla de este servidor Abandono ya O sea, me pire Usted está la puta polla Me voy a echar un cigarro Tío, qué puto asco de servidor Me acaban de atropellar a 20 metros de distancia, tío Estoy hasta los cojones Y a mí me han matado estando dentro de un jeep Supuestamente De un disparo cuando no había artillero Venga Busqué otro server, anda ¿Ves cómo no había artillero? A mí antes cuando me han matado no había artillero Este puto servidor está chetadísimo Estoy hasta los cojones de este servidor, tío No me acordaba ya de este servidor Pero es que estoy hasta la polla, Dios Vengo ahora Tempus Rampage ¡Aaah! ¡Es la pelota! ¡Aaah! ¡Es la pelota! ¡Aaah! 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 ¡Es la cojona! Coño, el 85-2 ¡Holo! Pues huele la Y así fue como fuimos a otro server Es que bajo corriendo para dispararle Y me veo que es un chip blindado Y salgo cagando hostias Es un tempus Rampageado Italia no Mira, ahí está el cadáver de Gabriel Nooo Aquí hay una AK ¡Eh! ¡Eh! ¡Aka! Ya está, lo han matado Te viene el Ellie Y está bajando ¿Por qué no? El Ellie bajando ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Claro! Eso es lo que le mataría al chaval Pero vamos por el Ellie Yo no lo veo, tío En Cabanino Hace Cabanino Bajo aquí Delante de... Saliendo Starry para Cabanino Coño, sí lo veo Lo tengo delante Por eso Mira ¿Qué? Pero... Me habrán visto ya Pero vamos Sí, se acaban de bajar Van por la derecha Hacia la carretera Va hacia ti, ¿eh? Feres Voy por la izquierda Dime que lo maté Ya está, maté a uno Espera ¿El Ellie coge el turno o no? Sí, se fue, se fue ¿Cambias de server? Disparos a Ellie, ¿no? Intuyo Sí, pues vamos a cambiar No, no, no O si no queréis vosotros no, ¿eh? Yo estoy en on fire Me acabo de cargar a uno de Ellie ¿Qué arma tiene? Eh, AK A mí viene de lujo Porque voy con AK AK-30 me servirá 12 cargadores de AK-30 Sí La AK-M no te vale, tío Llevo a AK-74 Hostia, que tengo 770 de pasta Sea lo tonto 1430 de pasta que tengo Ahí delante hay más pasta Vamos por ello Eres tú, ¿no? Sí, tú estás Sí, sí, mira Hay más pasta Sí, pero cuidado No nos haga la gracia Tengo la moto ahí No sé si quieres ir en cosa Eh, que me acaba de matar Que me acaba de matar Ese coche Que me acaba de matar A 500.000 metros ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Es que es lo que me ha pasado Igual que antes Que estábamos al lado del camino Y de repente han empezado a caer O que era nada Y nos han matado Pero vamos No me jodas ¿Qué coño ha salido ahí un Jedi Y me ha pegado con la fuerza? ¿O qué coño ha sido eso? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Es que es lo que me ha pasado